Hola chicos y chicas, bienvenidos a un anuncio más de FLAB SPECIAL LIBERY Y pues el día de hoy es más como para actualizarles un poco de lo que ha pasado en ese juego No es como que yo haya conseguido una skin Pero si salió un nuevo modo de juego, es un DLC Que es de mucha más realidad aumentada Es más bien lo que la gente más ha estado pidiendo El problema es que es un DLC de Park Pop Y pues no todo el mundo está dispuesto a pagar por esa vaina Yo tampoco, pero pues si lo he visto Y apareció una nueva skin para Golden Freddy Que pues es esta que está por acá, no me acuerdo exactamente el nombre Pero es básicamente un Golden Freddy de circo De esos que se encierran en una jaula llena de agua Con candados y un chaleco de fuerza y tienen que escaparse Lo que se llama como Greatscape Golden Freddy o algo así Entonces pues bueno, ahí está Pero el único problema es que vale 50 mil pesos colombianos Ya ustedes ahí harán la conversión Pero pues es bastante para un DLC de un juego de celular Que vuelvo y digo, es algo que la gente había estado pidiendo Y cuando por fin se lo traen, entonces les cobran por ello Lo cual no está tan nice Obviamente para poder conseguir esta skin Tocaría jugar ese DLC O esperar a que alguien que lo haya jugado Entregue la... pues obtenga la skin Y empiece a enviar esa skin a sus amigos Y los amigos a los amigos Y de esa manera Que le llegue a alguien Pero eso va a tomar su buen tiempo Igual ese evento lo habían anunciado por varios días De hecho, me han puesto varios teasers Que pues son los que están viendo por acá Todos son parte del gameplay Y recientemente salió un nuevo teaser Que es este Que pues quién sabe Que se supone que es lo que está ahí en el escenario Mucha gente dice que es Valora Pero no sé Habrá que esperar y ver Y pues nada Recuerden que entonces la skin ¿Qué me falta a mí? Pues viene siendo esta La nueva de Golden Freddy Si alguien de los que está viendo el video La tiene y me la quiere enviar Sería buenísimo Las que yo tengo para ofrecerles Son todas las demás Entonces si necesitan una También yo se las puedo enviar Me agregan con mi código de amigo Y pues nada Ahora sí Prosigamos con el video Hola chicos y chicas Bienvenidos a la primera parte De la historia Room for One More En el libro 1 y 35 AM A decir verdad A Stanley no le gustaba el lugar Algo sobre la forma En que se ocultaban los transeútes Lo hizo preguntarse Qué secretos se guardaban allí ¿Era realmente un negocio legítimo? ¿O se estaban haciendo acuerdos raros Debajo de la mesa? Stanley no lo sabía Cuando lo contrataron El supervisor le había dicho Que su trabajo Era sobre la base De la necesidad de saber Y que en lo que respecta al negocio Stanley no necesitaba saber nada Después de un año y medio del trabajo Lo único que Stanley sabía con certeza Era que sus cheques de pago Siempre se liquidaban en el banco Para llegar al trabajo Tenía que caminar a través de su patio De almacenamiento apilado con madera Bloques de concreto Y vigas de acero Oculto en medio de todos los materiales De construcción Había una escalera Que conducía bajo tierra Una sola bombilla De bajo vatio Iluminaba los escalones oscuros Lo suficientemente Como para encontrar su camino Hacia abajo De manera segura En la parte inferior De las escaleras Tenía que pasar Por el mismo contenedor De bioresiduos apestoso Por el que pasaban Todas las noches Siempre tenía exactamente La misma mezcla de malos olores Algo químico Algo como comida podrida Y lo más inquietante Algo así como imaginó El olor de la carne En descomposición El hedor estableció El tono de la noche Que Stanley estaba a punto de pasar Al igual que el contenedor De bioresiduos El trabajo de Stanley apestaba Escanó en su creencia Al de identificación Y la enorme puerta de metal Se abrió con un gemido Que siempre parecía expresar Cómo se sentía Stanley Sobre su próximo turno A veces gemía junto con él La instalación estaba oscura Y carecía de ventilación adecuada Debido a su ubicación subterránea Siempre había un nivel de humedad En el aire Que hacía que Stanley Se sintiera húmedo Supuestamente El edificio era una fábrica Pero incluso en el interior No proporcionaban ninguna pista Sobre qué tipo de trabajo Podría haber estado sucediendo allí El edificio era una red De pasillos oscuros Débilmente iluminados Por luces vernosas enfermizas Redes de tuberías negras Serpenteaban por encima A lo largo de los pasillos Había puertas gigantes De metal cerradas Stanley no tenía idea De lo que pasaba detrás de ellas Si el lugar fuera una fábrica Sería razonable Que la gente estuviera En las instalaciones Fabricando algo A veces Stanley podía escuchar Los golpes y el estruendo De algún tipo de maquinaria Detrás de las grandes puertas cerradas Asumió que debía tener Otros trabajadores En el edificio Personas operando la maquinaria Pero durante todo Su tiempo de trabajo Aún no había puesto los ojos En otro ser humano Era extraño ser un guardia Y no saber realmente Qué era lo que estaba protegiendo Stanley caminó Por uno de los pasillos Escuchando silbidos Y retumbes Desde detrás De una de las puertas de metal Y luego escaneó Su tarjeta de identificación Para ingresar A la oficina de seguridad Se acomodó En su escritorio Donde pudo ver Todas las entradas Y salidas del edificio En los monitores De alta tecnología De la instalación Stanley ha sido contratado Para trabajar En una instalación Hace un año y medio En su entrevista De trabajo Se hizo obvio Que este trabajo Era diferente A cualquier otro puesto De guardia de seguridad Que hubiera ocupado antes El supervisor Que lo contrató Era un extraño Hombre calvo Con un traje Demasiado grande Que era inquieto Y parecía tener dificultades Para encontrarse Con los ojos De Stanley No es un trabajo difícil Había dicho el hombre Te sientes En la oficina De seguridad Observas Las salidas Del edificio Y los monitores Y te aseguras De que no salga nada ¿No salga nada? Stanley había preguntado En otros trabajos Siempre tenía que asegurarme De que nadie Entrara Bueno Este no es otro trabajo Había dicho el hombrecillo crispado Tomando un interés repentino En los papeles De su escritorio Solo mira las salidas Y estarás bien Sí señor Había dicho Stanley Estaba confundido Pero no quería tener problemas Había sido despedido De su puesto anterior Y las facturas Se estaban acumulando Necesitaba ese trabajo ¿Cuándo crees Que puedas comenzar? Le había preguntado El hombre Mirando en la dirección General de la cara De Stanley Pero aún sin encontrarse Con sus ojos Tan pronto Como me necesite Señor Stanley esperaba Una entrevista Más rigurosa Por lo general Para los trabajos De seguridad Había muchas preguntas Pruebas de personalidad Referencias A las que había Que hacer un seguimiento Y una extensa Verificación De antecedentes Las empresas Querían asegurarse De que no estaban Contratando al zorro Para proteger el gallinero Como solía decir La abuela de Stanley Excelente Había dicho El hombre Con el que Era casi una sonrisa Hemos tenido Una vacante repentina Me temo Y necesitamos Urgentemente Alguien para ocupar El puesto El chico renunció Stanley había preguntado En cierta forma Había dicho el hombre Mirando más allá De Stanley Desafortunadamente El guardia De seguridad Anterior Falleció repentinamente Muy trágico ¿Qué le pasó? Esta le había preguntado Sabía que había Peligros inherentes En el trabajo Pero si el guardia Anterior había sido Asesinado En el cumplimiento Del deber Sentía que se le debía Decir al respecto Si este trabajo Era especialmente peligroso Necesitaba saber A qué se estaba Escribiendo Y tomar una decisión Informada Un ataque cardíaco Masivo Me temo Había dicho el hombre Mirando hacia abajo Y barajando Algunos papeles En su escritorio Nunca sabemos Cuánto tiempo Se nos da ¿Verdad? No señor Había dicho Stanley Pensando en su padre A quien había perdido Recientemente El hombre había sentido Pensativamente Luego miró a Stanley Pero creo que te resultará Un trabajo fácil Solo vigila esas salidas Asegúrate De que todo lo que se supone Que debe estar en el edificio Permanezca en el edificio Y estarás bien Sí señor Había dicho Stanley Gracias Había extendido la mano Para estrechar La manita fría Y huesuda del hombre Y así Tenía el trabajo Como resultado Stanley había pasado El último año y medio Monitoreando las salidas Para asegurarse De que no saliera nada A pesar de que No estaba del todo seguro De lo que significaba Esa frase ¿Por qué el hombre Que lo había contratado Había dicho Nada En lugar de nadie? ¿Qué era exactamente Lo que Stanley Estaba observando? Había pensado Que algún día Podía preguntarle Al extraño Y tembloroso Hombrecito al respecto Pero desde esa breve Entrevista de trabajo Stanley nunca Lo había vuelto a ver Stanley Desenroscó la tapa De su termo de café Y se preparó Para otra noche Larga y solitaria No le importarían Tanto las noches solitarias Si sus días No fueran solitarios También Hasta hace dos semanas Cuando Amber Su novia Durante más de dos años Lo abandonó Sus días Habían sido más brillantes Durante sus aburridas Horas de trabajo Stanley realmente Esperaba con ansias La hora en que Le esperaba una vez Que salía a las 7 am Caminaba hacia el city diner Al otro lado de la calle Para un gran desayuno Huevos Tocino Tostadas Y hashbrows crujientes Y encebollados Una vez que su vientre Estaba lleno Caminaba de regreso A su apartamento Y caía en un sueño Agotado durante horas Después se despertaba Comía un sándwich Limpiaba un poco O lavaba la ropa Y luego jugaba a videojuegos Hasta que Amber Salía del trabajo De la tienda de combustibles A las 5 Amber siempre traía Ingredientes para la cena Le encantaban los programas De cocina en la televisión Y le gustaba probar Recetas nuevas Lo cual estaba bien Con Stanley Le encantaba comer Y tenía la barriga Para demostrarlo No estaba gordo Exactamente Solo bien acolchado Como un cómodo sofá Costillas con salsa De ciruela Adobo de pollo Espaguetis carbonara Cualquiera que fuera La nueva receta Con la que Amber Quisiera experimentar Stanley estaba feliz De comerla Amber y Stanley Cocinaban la cena juntos Y luego se sentaban Uno frente al otro En su pequeña mesa De cocina Y comían Y hablaban Sobre su día Dado que Amber Realmente veía Gente en su trabajo A menudo tenía Historias divertidas Sobre las cosas Que habían sucedido En la tienda Después del cargar El lavavajillas Se acurrucaba En el sofá Y veía programas De televisión O una película Hasta que era la hora De que Stanley Se preparara Para el trabajo La mayoría De sus citas Eran noches acogedoras Pero en las noches Libres de Stanley Salían a cenar Generalmente A Luigi's Spaghetti House O a Wong's Palace Y veían una película O jugaban a los bolos El tiempo de Stanley Con Amber Siempre se sintió Feliz y cómodo Y él había pensado Que ella se sentía De la misma manera Pero en el terrible día En que rompió con él Dijo Esta relación Esta relación Está tan estancada Como un estanque De ranas No va a ninguna parte Sorprendido Stanley había dicho Bueno ¿A dónde te gustaría Que fuera? Ella lo había mirado Como si su pregunta Fuera parte del problema Eso es todo Stanley No deberías tener Que preguntar Stanley tenía Apenas 25 años Y Amber Era la primera novia Seria que había tenido Él la amaba Y se lo había dicho Pero no se sentía Emocional O financieramente Listo para el compromiso O el matrimonio Había pensado Que lo que él Y Amber tenían Era suficiente Por ahora Era una lástima Que ella No se sintiera así También Unos días antes Stanley había ido A la fiesta De quinto cumpleaños De su sobrino Max En la casa De su hermana Melissa Era la primera vez Que salía de la casa Para ir a cualquier lugar Menos a trabajar Desde la ruptura Al principio La vista De los preescolares Juguetones Y la festividad familiar De los globos El pastel Y los regalos Lo habían animado Un poco Había venido Con su uniforme Porque sabía Que Max Pensaba que era genial Y resultó Que los otros niños De la edad de Max También pensaban Que era genial Lo habían abarrotado Diciéndole cosas como ¿Tu insignia Es tan brillante? Y ¿Persigues a los malos? Eran un revuelo A Stanley le gustaban Los niños pequeños Siempre Después de que los niños Habían regresado A sus juegos de fiesta Stanley había escuchado A los padres Que estaban De pie Hablando y riendo Sobre las cosas Que sus hijos Decían o hacían Había comenzado a pensar ¿Y si Amber Hubiera sido Su última oportunidad De establecerse Y tener hijos Y lo hubiera arruinado? ¿Qué pasaría Si estuviera Condenado a ser Siempre el tío Soltero En la fiesta De cumpleaños De su sobrino Al margen Y nunca El esposo De alguien El padre De alguien No ayudó Que toda El cuñado De Stanley Se hubiera puesto De pie Y le dijera Oye Hombre Estaba recogiendo Un pedido Para llevar En el Luigi's La otra noche Y vi a tu ex En una cita Con el gerente Del Snack Space Stanley Casi se había Atragantado Con su pastel De cumpleaños ¿Ella está saliendo Con otra persona? Seguro Que me parecía Una cita Probablemente Lo tenía alineado Antes de que Ella rompiera Contigo Había dicho Tom ¿Conoces al tipo? Stanley había sacudido La cabeza Bueno Odio decírtelo Pero Él es alto Y está en forma Se viste bien También Revisé su auto En el estacionamiento Cuando me fui Un deportivo Stanley era bajo Y gordito Y no poseía Un automóvil Y si lo hiciera Seguramente No sería nada Tan caro Como un automóvil Deportivo Tal vez por eso Su relación con Amber Se veía estancado Ella quería ascender En la escala social Y él estaba contento Donde estaba Stanley estancado Debería ser llamado Tenía que dejar De meditar Se dijo a sí mismo Estaba en el trabajo Por lo que Debería estar trabajando Bebió su café Y monitoreó La falta de inactividad Del edificio Todas las salidas Estaban despejadas Siempre lo estaban No deseaba peligro Pero sería bueno Tener algo que hacer Incluso con la cafeína Sus párpados Comenzaron a ponerse Pesados Y su cabeza Se sentía Como una bola De bolos Que estaba tratando De llevar Sobre sus hombros Comenzó a cabecear Esto era típico En cualquier turno dado Estaliera probable Que se pasara Cuatro de las ocho horas Profundamente dormido Esa fue una de las razones Por las que no se esforzó Demasiado Por buscar otro trabajo A pesar de su aburrimiento Y soledad ¿Cuántos lugares Te pagan por dormir? Pronto Stanley Estaba dormitando En su silla Su cabeza Se balanzaba Hacia atrás Y adelante Y sus grandes pies Apoyados en el escritorio Stanley fue despertado Por una alarma Desorientado Por un segundo Lo confundió Con su despertador Pero luego Recordó Donde estaba Y revisó Los monitores Se había activado Un sesor de movimiento En una ventila Allí mismo En la oficina de seguridad Bueno Al menos no tendría Que ir muy lejos Para ver las cosas Stanley se estiró Se levantó De su silla Y agarró Su linterna Se puso En cuclillas En el suelo Quitó la cubierta De la ventila Y brilló La linterna En la oscuridad No vio nada Realmente La ventila Era demasiado pequeña Para que algo Demasiado peligroso Pasara a través de ella Tal vez un ratón O una rata Habían activado El sensor Si el problema Continuaba Podría completar Un informe Aunque nunca Estuvo realmente seguro De quien recibía Y leía los informes Que envió Y sugerir Que la gerencia Llame a una compañía De control de plagas Stanley Vostezo Y volvió A su silla Era hora De volver a su siesta Dos horas más tarde Se despertó De golpe Se sentó Se limpió La baba de la boca Y miró los monitores Nada Pero en su escritorio Había un objeto Que no había estado Allí antes No era inmediatamente Evidente lo que era Tras una inspección Más cercana Parecía ser un juguete Una muñeca De algún tipo Con brazos Y piernas articulados Llevaba un pequeño Tutú blanco Y sus pequeños pies Estaban pintados De blanco Por lo que parecía Que llevaba Zapatillas de ballet Sus brazos Se levantaban Como una bailarina Que estaba a punto De hacer una pirueta Stanley Se sonrió A sí mismo Ante su conocimiento Rudimentario De la terminología Del ballet Todas esas veces De ser arrastrado A los recitales De ballet De su hermana mayor Cuando era niño Al menos Le habían enseñado algo La simple muñeca articulada También le recordó Un poco A las muñecas articuladas Que habían estado En la sala de arte De su escuela secundaria Las muñecas de madera Podrían organizarse En una variedad De posiciones Para enseñar A los estudiantes Como dibujar La forma humana Pero a diferencia De las muñecas De la sala de arte Que no tenían rostro Esta muñeca bailarina Tenía una cara Pero no era la cara Que cabría esperar Parecería lógico Que la cara De una muñeca bailarina Se pintara Para que pareciera La de una hermosa niña No esta Su cara era Blanca de payaso Sus grandes cuencas De ojos negros Estaban en blanco Y vacías No tenía una nariz Discernible Pero su gran boca negra Era un agujero Desdentado Sonriente Y abierto La cara no coincidía Con el cuerpo En absoluto ¿Por qué Alguien pintaría La cara De una muñeca bailarina Con un estilo Tan macabro? La mente de Stanley Estaba llena de preguntas ¿Qué era esta cosa extraña? ¿Y qué estaba haciendo En su escritorio? ¿Quién la había puesto allí? Recogió la muñeca Pasó unos momentos Doblándola En diferentes posiciones Mira Ahora está haciendo Las divisiones Ahora está haciendo Una danza Folclórica rusa Stanley se rió Entre dientes Ante la facilidad Con la que se divirtió Realmente pasaba Demasiado tiempo Solo estos días Debería conseguir Un pasatiempo Inclinó la muñeca Para hacerla Hacer un reposacabezas Una pequeña voz Desde el interior Del cuerpo De la muñeca Dijo Nos agradas ¿Qué fue eso? Dijo Stanley Inclinando la muñeca De nuevo Debe tener algún tipo De chip de sonido Exterior Que reaccione al movimiento Nos agradas Era la voz Era la voz de una niña Aguda y risueña Linda ¿Quién es Nos? Dijo Stanley Sonriendo a la muñeca Solo cuento A una de ustedes Él la inclinó Me gusta estar Cerca de ti Bueno Créeme que ha pasado Un tiempo Desde que una chica Me dijo eso Dijo Stanley Sosteniendo a la muñeca Para verla mejor Lástima que seas pequeña Y no seas un ser humano real Un poco rara también La inclinó de nuevo Se preguntó Cuántas frases grabadas Había en su vocabulario Eres tan cálido y blando Dijo la muñeca Con una risita Bueno Esa era nueva Pero era cierto O Al menos la parte blanda Lo era Había estado comiendo Como un elefante Desde que Amber rompió con él Siempre había sido Un gran comedor Pero esto era diferente Ahora estaba comiendo Debido a la tristeza Tinas enteras De helado De masa de galletas Con chispas de chocolate Bolsas de papas fritas De tamaño familiar Con salsa de cebolla francesa Media docena de tacos De comida rápida En una sola sesión Alimentación emocional Lo llamaban los expertos En internet La alimentación emocional Lo había convertido En un desastre cálido Y blando Debería comenzar A comer más saludable Ensaladas Y frutas Y pollo a la parrilla Y necesitaba Volver al gimnasio Tenía la membresía De gimnasio Simplemente No podía recordar La última vez Que la había usado Tal vez Antes de que Él y Amber Se juntaran Creo que Es una buena influencia Para mí Le dijo La muñeca Sonriendo Mientras la inclinaba Llévame a casa Contigo Dijo la muñeca Con la misma pequeña Riscita en su voz La puso de nuevo En su escritorio Podría ser eso Pequeña muñeca Dijo Es casi como si Te dejaran aquí Como un regalo Para mí Pero ¿Quién se lo había dejado? Volvió a mirar El cuerpo de la bailarina De la muñeca Y su extraña Cara de máscara Un regalo extraño Pero No lo sé Me gusta Nos agradas Dijo la muñeca Así que El sentimiento Es mutuo Dijo Stally Riendose de nuevo Dejó la muñeca Y revisó Los monitores Nada en las salidas Era hora De terminar La siesta ¿Quién se lo había dejado?